El chuma era hueso duro, la verdad sea por delante Lástima que no supiera donde dormía el comandante El día que llegó a Madera, les dijo a unos ganaderos No agradezcan la visita, solo vine por dinero La judicial en la sierra, lo quisieron arrestar Chuma hizo jaltar al cuerno, los empezó a corretear Él solo quería un pretexto, pues le gustaba matar Por asaltos y secuestros, ya le contaban los días Además porque su cuerno, quebró muchos policías Bonitos los pinos reales, mis recuerdos a Guanopa Y esa sierra de Visoria, de Chihuahua y de Sonora Cuando dejó la avioneta, ya lo seguía un pelotón Chuma hizo cantar al cuerno, pero esta vez le falló Y así termina el corrido, la muerte se lo llevó